Hola gente bonita, hoy les voy a preparar un almuerzo mexicano y bien ranchero además se ocupan bien poquitas cosas miren yo aquí tengo 6 huevos, también tengo 6 jitomates, 4 chiles serranos, una cebolla y también vamos a ponerle un dientito de ajo, sal y unas tortillitas pero las tortillitas ahorita las voy a hacer es bien sabroso este almuerzo, ahorita van a ver cómo lo vamos a preparar primero voy a picar los jitomates, con estos vamos a hacer una salsa bien buena yo lo voy a picar de esta manera ya que tengo el jitomate picado, ahora voy a picar la cebolla esta la partí a la mitad y ahora le voy a rebanar así yo espero que les guste este almuerzo, está bien bueno y pues con este almuerzo uno ya no pide nada, más queda muy bien satisfecho con eso ahora el chile también lo voy a picar de esta manera, miren ya nomás le quitan el tupito de arriba y ya se parte así este le pueden poner ustedes los chiles que ustedes gusten si les gusta picocito o si no les gusta tan picoso, nomás le ponen poquito yo le pongo pues varios porque a mí sí me gusta la comida bien picocita bueno ya tengo toda la verdura picadita, ahora voy a poner una cazuela le voy a poner poquito aceite, hay que ponerle poquito aceite y esta hay que dejarla que se caliente bien caliente ya que está bien caliente la cazuela le vamos a poner la verdura hay que ponerle la sal aquí y aquí la vamos a dejar que se vaya friendo aquí la vamos a dejar que se vaya friendo para que quede bien fritita, bien buena bueno ya que está la salsita ya la voy a quitar, miren esta queda así porque el jitomate está bien fritito y pues le apachurré poquito para que soltara el juguito y así quedó, ahora ya la voy a quitar ahora voy a freír unos frijolitos ahora voy a poner otra cazuela para freír los frijolitos nada más que los frijolitos los voy a freír con manteca para que queden más sabrosos ya nada más hay que dejar que la manteca esté bien derretida y ya que se esté bien caliente para ponerle los frijoles ya que está bien caliente la cazuela hay que irle poniendo los frijoles estos hay que irlos machacando poco a poco para que vayan friéndose y ya agarren el sabor de la mantequita para que nos queden bien buenos bueno ya también los frijolitos estuvieron nada más que ya los hice a un lado para hacerme unas tortillitas también ya dejé que la lumbre casi se apague que esté no tan fuerte pues porque se queman las tortillas si está muy fuerte esa debe de estar así bajito a fuego manso para que no se me vayan a quemar no se me vayan a quemar ya que terminé de hacerme esas tortillitas voy a poner a calentar una cazuela a esta le vamos a poner bastante aceite porque se ocupa con harto aceite hay que dejar que esté bien caliente bueno ya que está bien caliente el aceite le voy a poner una tortilla aquí esta hay que dejar que se dore y primero hay que poner la boca abajo la tortilla así esta va a estar bien rápido miren miren porque está bien buena la lumbre ya hay que voltearla dora muy rápido miren hay que voltearla bueno ahora ya hay que ponerle el huevo hay que ponerle poquita sal y hay que echarle aceite encima para que se vaya cociendo si ustedes no lo pueden hacer de esta forma también pueden hacer el huevito estrellado y ya luego se lo ponen encima la tortillita ya dorada bueno ya está ya lo voy a escurrir un poquito ya lo voy a poner en el plato miren bueno ahora ya voy a echar otro para hacer otro igual hay que poner la tortilla boca abajo bueno yo también ya me puse tantitos frijolitos miren con quesito y ahora vamos a ponerle los huevitos salsita de esta que hicimos que nos quedó bien buena miren se ve sabrosísima miren se ven bien sabrosos y con harto chilito pues más buenos están ya voy a probar a ver que tal me quedaron están bien buenos ustedes si los hacen van a almorzar bien sabroso luego si se hacen un cafecito de olla un atolito pues más bueno van a almorzar ojalá les gusten y los preparen yo les mando saludos aquí de la cocina en el rancho y Gracias.